Un nuevo caso de feminicidio se registró el último sábado en horas de la noche en el pueblo joven María Parado de Bellido, del distrito de José Leonardo Ortiz, luego que un descontrolado sujeto, en aparente estado de debilidad, golpeara brutalmente a su conviviente. Le ha dado a morir en el cerebro, la ha golpeado contra la pared, la sangre está coagulada, mi mamá ya no resistió más y murió. Yo no estaba, yo no vivo acá, yo vivo en Piura, yo he llegado el día de ayer, recién. ¿Tú cómo te llevabas conmigo, señor? Nosotros, o sea, el señor nunca demostró nada ante nosotros, siempre demostró ser una persona tranquila. El causante del brutal ataque a su conviviente fue identificado como Desiderio Ruiz Chiquilín, quien lejos de ayudar a su pareja, se dio a la fuga. Siendo los vecinos quienes auxiliaron a la agraviada del hecho, Marcelina Salazar Lozada, de 54 años de edad, quien producto de la brutal golpiza, falleció la mañana de lunes. Mi hermana se avienta, los vecinos han venido a ayudarle a mi mamá, cuando mi mamá la vienen a ayudar, la traen acá ya inconsciente, ya no reaccionó. ¿Cuál es que es? Ebrio, ha estado ebrio. ¿Ha estado borracho? ¿A la salud de tu madre? Ya falleció, acaba de fallecer hoy día a las 6 de la mañana. ¿A punta de golpe? A punta de golpe la mataba. En tanto, sus familiares, quienes llegaron a la capital de la amistad al enterarse del hecho, precisaron que el sujeto siempre la agredía a Marcelina Salazar, sin embargo no denunciaba el hecho, por temor a las constantes amenazas que recibía por parte del sujeto. Siempre, constantemente la golpeaba a mi madre. El caso es que a mi mamá la amenazaba y a mi hermanita también la amenazaba para que no hablen nada. Siempre, siempre la golpeaba. Una vez la quemaba con el cigarro en su pecho, todo. ¿Y tu madre denomorió a tiempo? No, siempre ha estado callada, me parece que porque la amenazaba el señor, porque tiene una hija. ¿Cuánto tiempo de relación tienen? Ellos tienen 14 años de convivencia, tienen una hija de 13 años. Los galenos del hospital docente Las Merces, a donde fue trasladada, hicieron denodados esfuerzos para salvarle la vida. Sin embargo, esta pereció al no soportar las lesiones ocasionadas a su cuerpo. En tanto, por versión policial, se conoció que efectivos de la comisaría del distrito de José Leonardo Ortiz capturaron a Ruiz Chiquilín, quien en las próximas horas sería trasladado a la carceleta del Poder Judicial y sea el Ministerio Público quien defina su suerte. Gracias por ver el video.